Lo que voy a querer en este video es generalizar la idea que vimos en el video anterior, es decir, lo que nosotros llamamos la vez pasada el método de los discos y este método lo que me ayuda a encontrar es el volumen de las figuras que salen al girar una función alrededor del eje de las x y la idea que hay detrás es exactamente la idea que vimos en el ejercicio anterior, así que te recomiendo que no te memorices la fórmula, porque si tú te memorizas la fórmula nunca vas a saber de dónde viene, así que recordemos un poco lo que vimos en el video pasado, nosotros tomábamos la función y es igual a x cuadrada y esta que estoy dibujando era su gráfica, ¿recuerdan? Ahora lo que voy a hacer es generalizarlo y decir que esta es la función y es igual a f de x y ojo, ahora f de x puede ser cualquier función que nosotros queramos y la vez pasada íbamos desde x igual a 0 hasta x igual a 2, ahora para hacerlo más general me voy a tomar que vamos desde el punto x igual a a hasta el punto x igual a b y bueno, ¿cómo sacamos entonces ahora el volumen de esta figura? Pues lo que hicimos en el video pasado fue sacarlo por medio de discos y en este disco lo más importante era obtener el radio de este círculo, pero como nosotros estamos generalizando entonces no va a ser x cuadrada el radio, el radio va a ser f de x y entonces el área de la cara de este disco va a ser igual a pi que multiplica a la función f de x elevada al cuadrado y esta es el área de la cara de este disco, ahora que ya tenemos el área de la cara pues entonces podemos sacar el volumen, el volumen va a ser esto mismo multiplicado por el ancho, pero el ancho o el grosor en este caso y siempre es dx y bueno, después lo que hacíamos era tomar la suma de todos estos discos desde a hasta b, tomábamos la suma de estos discos y además tomábamos el límite cuando dx hacía más y más y más pequeño, por lo tanto teníamos una suma infinita de discos muy delgados y eso no es otra cosa que tomar la integral. Y bueno, si un día te preguntan, oye ¿de dónde sacaste esta fórmula? Pues ya lo puedes explicar porque f de x era el radio de este disco, por lo tanto todo esto que tenemos aquí simple y sencillamente es el área del disco y después multiplicamos por el grosor y para finalizar tomamos la integral en todo el intervalo desde a hasta b y acabamos.